¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a otra lección de inglés En este video voy a mostrarles cómo usar DAT en algunas expresiones DAT significa aquel, aquella, aquello, eso o esa DAT es un límite, es un conector también Pero aquí lo vamos a usar no como un límite, no como un conector Sino como una palabra que hace referencia a algo, a algo de lo que se esté hablando Por ejemplo, what's that? ¿Qué es eso? Esa pregunta es muy útil cuando tú no sabes el nombre de algo Entonces si no sabes alguna palabra en inglés, what's that? Esa pregunta te va a sacar de muchos problemas También se puede decir What... aquí hay un ES, what is it? Lo mismo podría decir, what is that? También lo puedes decir así Pero el 95% de las palabras en inglés se usan de manera contraída Entonces es más común decir, what's that? En el caso de it, aquí sí se usaría, what is it? No, what's it? No se usa así Como que también tienen ciertas formas, ¿no? De contraer algunas y otras decirlas de manera más literal Entonces aquí, what's that? What is it? It, recordemos que es el pronombre que corresponde a objetos, a cosas Pueden ser objetos tangibles u objetos intangibles Es decir, ideas abstractas Algunas figuras retóricas, algunas metáforas Cualquier cosa Cualquier idea abstracta ¿Sí? ¿Qué es eso? Después tenemos Don't tell me that No me digas eso Esta expresión la usas para cuando no quieres que te digan algo Puede ser algo que te hiere, algo que no quieres escuchar, que no estás de humor Don't tell me that O también lo puedes decir I don't want you to tell me that I don't want you to tell me that Yo no quiero que tú me digas eso O I don't want to hear that No quiero escuchar eso Pero eso ya es como que son variantes Lo básico es Don't tell me that Ahora tenemos That's okay, no problem Esta expresión That's okay Es como cuando queremos decir No hay problema O sea, está bien Eso Está bien Eso está Okay That's okay No problem I didn't mean that No quise decir eso En realidad aquí no hay el verbo decir Pero mean Es un verbo que significa Significar O sea, yo no quise significar eso No quise Que tú le dieras esa interpretación Que le estás dando Es cuando hay algún malentendido I don't I didn't mean that No quise decir eso ¿Sí? I'm not talking about that I'm not talking No estoy hablando Acerca de eso No estoy hablando sobre eso Cuando hay una malinterpretación Son expresiones parecidas Pero si te fijas Todo lleva That That ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca de algo Después tenemos Don't talk to me like that No me hables De esa manera Like that Este like Es para comparar Como eso No me hables como eso O sea, no me hables De esa forma Like that Aunque también se puede decir Don't talk to me That way De esa manera O de esa forma Es básicamente lo mismo Aquí también podríamos decir De hecho también así se usa I'm not talking about it No estoy hablando acerca de eso I'm not talking about that Es lo mismo Ahora tenemos That's the problem Ese es el problema ¿Sí? Recuerda Ese, aquel, aquella, aquello Cualquier cosa de lo que estés hablando That's the problem What do you think about that? ¿Qué crees O qué piensas Acerca de eso? También se puede sustituir Por It What do you think about it? Pero es más propio decir That What do you think about that? Cuando realmente estás planteando Una situación Ahora tenemos Una expresión Bastante útil Bastante común De escuchar Y los hablantes de inglés Así la usan You know Things like that Tú sabes Cosas como esa Things like that O también sustituyen El things like that Por Something like that Algo como eso Cuando estás hablando de O sea El you know Es como decir Tú sabes ¿No? Tú sabes Things like that Algo como eso O cosas como esa O como eso En realidad No tiene que ser algo Por ejemplo Cosa como eso O cosas como eso No Simplemente cuando estás haciendo referencia A algo que ya se conoce A algo que ya se sabe De antemano Things like that Cosas de esas Por decirlo así Ahora tenemos I don't suppose that Yo no supongo eso Cuando Tú quieres Hacer un énfasis Que tú no estás suponiendo eso ¿Sí? Algo que ya se haya mencionado Previamente What does that mean? Esta pregunta es También Se usa para Entrar en contexto Para Por ejemplo Si se está perdiendo la conversación O cuando no entiendes A tu A tu interlocutor What does that mean? ¿Qué significa eso? No Precisamente Para que te dé El significado literal De una palabra Lo puedes emplear así Pero también El what does that mean? Es como ¿Qué quieres decir? Más o menos Es como El I didn't mean that Este es No quise decir eso El What does that mean? Mean es como Cuando preguntan What do you mean? Es What Do You Mean ¿Qué significas? O sea ¿Qué quieres decir? Nosotros en español No decimos ¿Qué significas? Decimos ¿Qué quieres decir? What do you mean? What does that mean? ¿Sí? Cuando No entiendes bien A tu interlocutor Piensas que es una doble connotación De lo que te está hablando Y ya por último Tenemos expresiones Tenemos aquí algunos adjetivos Son adjetivos de modo Tenemos That's Amazing Terrific Incredible Awesome Awful Lo usamos para expresar estados de ánimo O sobre algo Sobre nuestro gusto Sobre alguna cosa ¿Eso está? Es increíble Es fascinante Puede ser también genial Estas tres palabras son igual Tanto amazing Como terrific Y awesome Son increíble Fascinante También tenemos esta Increíble Grandioso Genial En cambio Esta de acá Awful Es horroroso Es algo feo Es algo horroroso Algo horrible Son maneras de expresarnos That's incredible That's amazing Terrific Awful Awesome Una que me gusta mucho a mí Awesome Asombroso Bueno amigos Si les gustó el video Por favor Denle un like Compártanlo Déjenme un comentario aquí Déjenme alguna expresión Que ustedes ya sepan De usar that Yo la estaré avalando O corrigiendo Nos vemos mis amigos Hasta la próxima Adiós